Música Catalina Rao, Catalina Rao Compadencia de plata, empolla de candor Por la calle encendida se escucha un tambor Por la calle encendida se escucha un tambor Y entre miles de taras se ve a Catalina Rao con su danzón Catalina Rao, Catalina Rao Compadencia de plata, empolla de candor Música La verbena ya está empezando, se perfila en el pueblo emoción La verbena ya está empezando, se perfila en el pueblo emoción Y en Meneo callando se cuaja, Catalina Rao con su tambor Música Catalina Rao, Catalina Rao Este es un día muy especial, que todo el mundo sale a bailar Catalina Rao, Catalina Rao Con el embrujo de tu tambor, siento el mundo gran emoción Catalina Rao, Catalina Rao Plena de romance, de dicha y amor Estas son las notas de tu tambor Catalina Rao, Catalina Rao Música 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 Catalina Rao, Catalina Rao Ay Catalina, Catalina de mi vida, repica bien el tambor Catalina Rao, Catalina Rao El eco del tambor envuelto en la brisa, paré de decir, Catalina Rao Catalina Rao, Catalina Rao Y se ha sentido la rumba buena, ya todos bailan y ricos son Catalina Rao, Catalina Rao Catalina Rao Música 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 Música